En duda una excelente noticia, el estado de Honduras a través de la CESAL y un grupo consultivo que también acompaña la CESAL, están ya gestionando con cuatro empresas farmacéuticas la compra directa de la vacuna contra la COVID-19. Tendremos noticias positivas y buenas para el país en los primeros días del mes de marzo. Señora ministra de la salud, Alba Consuelo Flores, confirmenos esta noticia. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Buenos días al pueblo hondureño. Definitivamente todo esta semana anterior y el día de ayer terminamos de conformar todos los equipos que van a acompañar a la Secretaría de Salud en el proceso de la adquisición de la vacuna, negociaciones que se van a hacer de manera bilateral, directamente con las empresas farmacéuticas para lograr tener un número de vacunas adicional al que tenemos con un mecanismo COVA. Posiblemente durante este transcurso de la semana tengamos información positiva para la población, ya que según las conversaciones que hemos tenido con varias de las empresas, podríamos tener ya las primeras vacunas en el país siempre en el mes de marzo, y eso pues es una buena noticia para iniciar con el proceso de vacunación a la población que hemos determinado priorizar inicialmente y continuar todo el año con la población subsiguiente. ¿Cartas de confidencialidad tendrán respuestas esta semana, señora ministra, con estas empresas farmacéuticas? Sí, definitivamente ya estas cartas de confidencialidad estarán siendo respondidas en el transcurso de la semana, y le digo, nos ha tocado ya organizarnos, afortunadamente tenemos un consejo consultivo, está con nosotros la plataforma COVID, está ya con nosotros el Tribunal Superior de Cuentas, ya tenemos organizado un consejo también de veeduría, que va a acompañar en todo este proceso a la Secretaría de Salud y que en su momento estaremos informando a la población cómo se llevará a cabo este proceso, queremos hacerlo de la mejor manera, de la manera más transparente y de la manera más oportuna que podamos desde aquí, desde esta Secretaría. Dígame el nombre de las cuatro empresas farmacéuticas, ministra, que están negociando directamente ya la CESAL. Bueno, ya nosotros hemos hablado también directamente con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, hemos estado también trabajando con Spooning, que también es una vacuna rusa, entre ellas, ¿verdad? Y seguimos conversando incluso con otras empresas para de manera ver cómo salimos favorecidos, sabemos que esta es una competencia a nivel mundial y que pues ya hay 30 países que están disponiendo esta vacuna, pero queda el resto del mundo y esperemos y confiemos en Dios que Honduras va a ser favorecida. Ministra, ¿con Rusia es con lo que más se ha avanzado en el tema de la copa directa de la vacuna? Bueno, con toda, directamente con toda, ¿verdad? Ya le decía, tenemos esta semana, entre hoy y mañana, respuestas de las cartas de confidencialidad, porque de ahí el siguiente paso es revisar los precios, revisar la calidad, la efectividad de la vacuna y luego pues revisar también las condiciones contractuales. Sí, porque con la iniciativa COVAX estamos esperando hasta mayo, hasta mayo, junio, que vengan los lotes de vacuna. No, no, Ramón, quisiera corregir ahí. Ah, por favor, corríjanos entonces. Sí, quisiera corregir porque precisamente esta semana su servidora también va a estar recibiendo la carta donde se me confirma la cantidad de vacunas que va a ser introducida y la fecha, que probablemente estaríamos pensando que también es la última semana de marzo que ingresa el primer lote al país. Ah, bueno, entonces eso es una noticia de último minuto, Ministra. Estamos confirmando aquí en el matutino entonces que a través de la iniciativa COVAX, Honduras va a recibir en la última semana de marzo los primeros lotes de vacunas contra la COVID-19. Esta es una noticia de último minuto. Síganos confirmando, por favor, señora Ministra. Esta noticia es positiva porque va a venir a vacunar al personal que está en primera línea. Sí, definitivamente en la última carta que recibí, donde se me aprobaba lo mínimo que pudiera introducirse, usted nos dijo, ¿verdad?, que para la última semana del trimestre también podía estar ingresando. Solo esta semana estamos esperando ya la confirmación y confiemos en Dios en que también a través de este mecanismo, la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Finanzas, estamos trabajando de manera unificada, les decía, con los demás consejos consultivos. Hemos estado en conversaciones y negociaciones para que a partir de la última semana de marzo no solo tengamos de una vacuna, sino otras alternativas que nos puedan ayudar a ir aumentando la cantidad de población que vamos a vacunar. Ministra, el primer lote de vacunas contra la COVID-19 en Honduras, ¿usted calcula, usted proyecta como Secretaria de la Salud que será por la iniciativa COVAX o será por la compra directa, que es lo que se ha avanzado más en estos últimos días? Creemos que por los dos mecanismos vamos a tener la última semana una posible entrada ya del primer lote. Por los dos mecanismos. ¿Y cuánto calculan ustedes será el primer lote? Fíjense que hasta esta semana nosotros vamos a recibir la confirmación, pero la cantidad que sea, lo importante es iniciar, ¿verdad? Claro, claro.